Escapando de dictadura, escapando de opresión, de situaciones difíciles. Este migrante cubano llega a la frontera de Reinoza, México, con la esperanza de ingresar a Estados Unidos y se entera de que han sido reforzadas las restricciones al asilo. Es una incertidumbre, uno no sabe cuánto va a estar aquí. Esa es la causa principal de la desesperación. Las medidas que entran en vigor consolidan las restricciones de asilo en la frontera sur promulgadas en junio. Se modifica la norma de dos maneras. Primero, se elevan los requisitos para que la prohibición al asilo sea derogada, pues ahora el número de arrestos de migrantes debe permanecer por debajo de los 1.500 durante un periodo de 28 días consecutivos. Y segundo, se incluyen a los menores no acompañados en las cifras de cruces irregulares. Lo bueno para los Estados Unidos es que está disminuyendo los cruces irregulares. El gobierno estadounidense espera disuadir la migración irregular, así lo señaló el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado. Hacemos el llamado a la administración Biden que realmente nuestro sistema migratorio está quebrado y ese es el resultado de eso y lo que estamos viendo ahorita en la frontera. Y pues queremos que se cree una solución para todos, donde las personas puedan ser procesadas de manera efectiva y rápida. Reportes oficiales indican que las expulsiones de migrantes en la frontera se han disparado desde que las restricciones al asilo entraron en vigor. De junio a agosto, un 70% de todos los adultos y unidades familiares que fueron detenidos por la patrulla fronteriza han sido expulsados a más de 140 países. Yadaris Reyes, quien estuvo secuestrada tres días durante su travesía, optó por la vía legal de CBP-1 y está por ingresar a Estados Unidos. Que no se desesperen, que ya les va a llegar su momento, tranquilos y que todo llega. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.